Sí. Sí. ¿Y de qué murió? Le faltó el respeto a Rosemary. Ah, le faltó el respeto. Javier Duranto era muy buen amigo mío. Pero se le ocurrió propasarse con Rosemary. Y eso no lo podía permitir. No sé qué grosería le dijo. Y yo salí corriendo tras de él para darle una buena pateadura. Y en su afán de huir, cruzó una vía sin fijarse y un ómnibus. ¡Ay! Ahí quedó. Señor, con todo el respeto del mundo, ¿no? Usted me contó que que Rosita no tenía amigo porque usted los mató. Yo quería saber si eso es verdad. No. Eso. ¿Ah? ¿Qué? Exagere un poquito. Ah, ¿ya? ¡Ja, ja! He repartido muchos golpes de mi vida. ¿Ah, ja? He roto narices, brazos, costillas, un par de piernas, una que otra cabeza. pero nada mortal. Es que me dio tanta rabia verte besándote con Rosemary. Pero ahora sé que no pasa nada entre ustedes. Ella lo hizo para molestarme. Sí. Ah, qué bueno que entiendes. por la sierra yo me voy las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy. ¡Ay, ay, ay, ay! Vámonos. Adiós, Javier. De verdad que lo siento. Lo siento en el alma. Yo también, Javiercito, de verdad. pero no debiste haberte metido con mi mujer. ¿Por qué me metes? ¿Por qué? ¿La señora Meche también está preparando arroz con pollo? Sí. Es que teníamos que habernos puesto de acuerdo antes. Ah, pero no te preocupes. Mira, además el arroz con pollo no tiene pierde. Sí. Aparte, así de pasito nomás, vemos cuál de los dos es mejor porque déjame decirte que el arroz con pollo de Meche no tiene comparación. ¿Y ahora? Ay, no sé. ¡Mamá! Hace el aderezo, Jimenita. Ahí está todo picado. ¿El aderezo? Ay, ¿cómo se hace el aderezo? Te apuesto que Milagros sí sabe cómo se hace un aderezo. Tipa, tica, Erén, ¿no? Mira, yo sí sé cómo se hace el aderezo. A ver, Jimen, listo. Pon el aderezo. Listo. 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 Es facilísimo. Pero mueve, lo mueve. Porque ella sabe cocinarla. Mueve, mueve, mueve. Mueve, mueve. Ay, caray. Mueve, mueve. Mueve, mueve. Así, pero bien movidito. Por fin, mueve. Caray. ¡Oye! ¡Oye! Mira lo que has hecho, Carla. ¿Qué malo se va a ir? Tú volteaste. Mari. Estoy preparando un chupe de camarones. Mmm, riquísimo. Aunque conseguí unos camaroncitos así, todos chiquitos a de fecieros. Pero en fin, está bien rico. ¿No quieres probar? No, 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 no. No, no puedo. Yo soy alérgica a los camarones. Sí, no puedo probarlos hace mucho tiempo. Pero me imagino que deben ser riquísimos, de rechupete. Son mis males. Son mis males. Eso fue. Lo que me estoy dando cuenta es que todos están haciendo comidas saladas. Así que a mí me tocará los dulces. Y creo que es un muy buen momento para sacar la receta de mi arroz con leche. Arroz con leche, arroz con pollo, chupe camarones, que vive el Perú y sereno. ¡Claro, pues! Ay, todo sea por ayudar. Wendy, Marisol. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Por ayudar a los ancianitos del asilo. Sí, los ancianitos. Bueno, me voy. Ay, la puerta, por favor. Ay, yo te abro, no te preocupes. Hola, está. Hola, Wendy. Oye, boom, boom, boom de mi corazón. Ven y dime tú, no me digas no. ¡Sí! Mi dibujo favorito era Heidi. ¿Te acuerdas, Carlos? Yo me moría por ser como ella. Ay. Quería ser como ella. Claro. La que andaba calentando a Anthony y a Terry. Eso. No, 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 no. Qué Anthony, qué Terry, ni nada. Ese era Candy. Te estoy hablando de Heidi. Heidi. Las dos eran un par de jugadoras. Todo el mundo lo sabe. No, Carlos. Heidi era la niña que vivía en los Alpes con su abuelito. Abuelito, dime tú. Abuelito, dime tú. Y tú te comidas ese cuento de que era su abuelito. Hijo mañoso que se llevó a la niña al monte, hombre. Eso estaba claro. Marco era una serie. Marco con el mono, ¿te acuerdas? Esos eran un par de compañeros como el llanero y toro. Claro. Mi mono, Amelio y yo pasaron mil aventuras. Yo quería que me compraran un mono en chiclayo. ¿Ah, sí? Pero mis padres siempre se opusieron. Dicen que los monos son mañosos. Y como la gorra también nunca fue muy tranquila, prefirieron evitarlo. ¡Ay, ay, ay! Basta, basta. Estamos hablando de Heidi. Yo estoy hablando de Heidi. La niña linda que vivía en los Alpes suizos criaba a sus ovejitas. Ay, los cabritos. Qué lindo. Por eso es que los... las febejitas y los cabritos son mis animales favoritos. Abuelito, dime tú. Abuelito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, compadre? Disculpa la demora hoy. No, no se preocupe. ¿Y? ¿Ya metí a su lado los bichos listos o no? Ya están todos listos. Todos están bien gorditos. Tiene uno bien gordito, hermano. ¿Y el sube pa' qué? Sí, sí, sí. Que se vea bien. ¿Qué pasa? ¿Eh, Carlos? ¿Lo vas a matar? No. Lo vas a tener juega de tenis. Es luzal, ¿no? ¿Qué? No, 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 por favor. Señor, no. Por favor, Carlos, te lo suplico. No, no les hagas nada. No agarres a ninguno. No, no, no. Por favor, Carlos, por favor. Abuelito, dime tú. Abuelito, dime tú, por favor. Wendy, ¿quieres que me quede? No, Mari, gracias. Por si acaso. Perdón. Ah, bueno, entonces me voy. Pero voy a estar por acá cerca. Así que cualquier cosita, me avisas. Ya, rápido. Me voy. Chao, chao. ¿Qué tal? Ah, otro. Chao. Ahí está ella, mi amiga, mi amiga. Qué rara, ¿qué tiene? No. Ella siempre se pone así cuando no le cae a alguien. Ay, qué pena, porque a mí me caía muy bien. Sí, qué pena. Más bien, yo estoy cocinando. Ah, para el festival gastronómico. Yo también, el tía Meche está cocinando algo y no sé qué es. Jimenita. Hija, ¿se está quemando algo? No, mamita, no te preocupes, todo está controladísimo. Porón, pom, pom. Porón, 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 pom, pom. ¿Porón, porón, pom, qué? Mucho porón, pom, pom. ¿Qué? Y nuestro arroz con pollo parece aguadito. Mamita, linda.